¿Quién es Freddy Superlano? Empecemos describiendo a este violento inmoral en voz de un propio opositor. Prepárese, que vamos a hablar de aquel que se estaba cayendo aguardiente mientras en los puentes acontecía un baño de sangre. Aquel que tuvo que renunciar a una comisión de contraloría por señalamientos de corrupción. Este sinvergüenza, sin remedio, ingresó a Voluntad Popular palanqueado por Leopoldo López. Desde entonces, Freddy Superlano se ha convertido en uno de los personajes más nefastos de la ultraderecha, ligado a actos de corrupción, investigado incluso por el gobierno de Narnia. El 22 de febrero de 2019, llegó el fraude del concierto Venezuela Ed Lab en la frontera con Cúcuta, donde además de la proclama falsa de Guaidó, Freddy Superlano lo quiso vivir de otra manera, encontrando una tragedia familiar para sí mismo. Según las autoridades, en este motel ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio del Tache en Venezuela, las dos mujeres drogaron a sus víctimas con escopolamina. Y la persona encargada de las habitaciones ha dado aviso al cuadrante, posteriormente llega al cuadrante y observa ahí las dos personas, el diputado y su asistente. El comandante de la policía en Cúcuta aseguró que Carlos Salinas, una de las víctimas del atraco, falleció por la sobredosis de la droga. Las autoridades colombianas me dieron el alerta y me mostraron documentos donde se hablaban de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, de mal manejo de los recursos. Este es un capítulo que nosotros lo tenemos en el infrador, no le hemos hecho mucho caso. Superlano no es confiable ni siquiera para sus aliados políticos. Ah, bueno, yo siento que él tiene muchas cosas que explicar todavía, y no las he explicado. O sea, ¿tú crees que él es perdonable después de lo que ocurrió para seguir en la política? Más allá de un delito, o más allá del tema del delito sobre los recursos públicos, que allí puedan estar implicados. Hay una actitud moral que yo no entiendo la explicación. Superlano no tiene moral para acceder al poder político por la vía democrática. Por eso se escuda en actos violentos para intentar una posición en el sistema político del país. Para que salgamos a votar 28 y le demos una coñaza al partido oficialista en cada centri mesa de votación del país. Superlano cree que Venezuela es un capricho que puede pagar en cualquier bodega para su beneficio. No Freddy, Venezuela quiere paz, y los cambios necesarios para el país ya los estamos viviendo, bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, quien es el que ha dado la cara después de todo tu berrinche en Cúcuta, en marinas y en donde quiera que te paras a dar tu discurso violento. ¡Vamos, Nico! ¡Alerta, Pueblo! ¡Vamos, Nico!